¿Qué tal amigos? Aquí Dibomori293 con otra descajamentación. Se anunciaba descajamentación. Este, esta figura pues no la hice tan... Aunque es hermosa, es muy padre, no hice pública la espera como lo fue la descajamentación 10. Este envío me lo hizo nuevamente mi buen amigo, Eddy. Este, te mando un saludote, Eddy. Después de esta figura, me la guardo un tiempo para yo poderla apagar. Y aquí la tienen. Nada más y nada más que Transformers. Voy ayer las... Modo de evasión Optimus Prime. Este Dibomori293 es descajamentación que hace sin la caja del envío. Y bueno, es porque está en muy malas condiciones y no me aguanté a abrirlo. Así que por eso lo traigo de esta manera. Pronto habrá review de esta genial figura, hermosa figura. Lamentablemente con la cámara, con la primera cámara que usé para mis reviews. Lo siento amigos, tendré que volver a esa cámara de 240 pixeles. Por cuestiones de que mi otra cámara se descompuso. Este, ya no toma fotos. Con esa cámara quería hacer stop motions, algunos. Pero ya no tomaba fotos. Los videos cuando los grabos salen con el volumen cortado. Digo, con algunas partes cortadas. Se pausa la imagen por un momento y luego ya sigue. Varios problemas. Entonces regresaré a mi antigua cámara. Espero que no les moleste. Y bueno, les aviso para que digan. Oye, ¿por qué regresas a esta cámara? Nosotros queremos la anterior. Este, es nomás para avisarles. Y otro aviso es que el próximo sábado 23 de agosto. En el próximo sábado, haré un hangout a las 8 de la noche. Celebrando mi cumpleaños. Que fue, que va a ser en el futuro. En el futuro 22 de agosto del 2014. O sea, es mi cumpleaños, es ese viernes. Y al día siguiente es el hangout. Y también festejando mi cuarto aniversario. Digo cuarto porque llevo cuatro años con este canal. Haciendo reviews. Entonces quiero celebrarlo. Ya que nunca he hecho un aniversario de mi canal. Y pues, aproveché este hangout para ambas cosas. Bueno amigos, soy DimombroBi293. Optimus Prime, Modo Evasion. Mi quinto, Age of Extinction. Y nos despedimos. Voy a dispararle.